¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Aquí vemos el ambiente dentro del Johan Cruyff Arena, con capacidad para 54.000 espectadores y repleto de imágenes que recuerdan a este gran hombre. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentara al respecto, Nolini? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos de dos bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Ya se ha retomado el juego en el campo. Tadic. David Clase. Pase a la banda izquierda. Recibe el balón en una buena posición. El centro es despejado. La controla Siende John. La devuelve hacia la medular. Ahí está, para recuperarla. Tadic. Balón en largo. Y la juegan hacia atrás. ¡Gran intento! David Clase. La controla Siende John. El Jerepin trata de crear juego. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Pretende buscar el centro desde allí. ¡El balón vuela! Intenta quitársela de encima. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Ha golpeado el largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. El Jerepin está jugando muy bien por las bandas. Y en especial la línea de ataque. Bueno, Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú. A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa y obligándola a cubrir más terreno. Ya sabes, creando espacios entre las defensas para que los compañeros puedan hacer de las suyas. ¡Esta dispara! ¡Batabón para arriba! ¡Balón para arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La pone! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Eso es saque de banda! ¡Tadich! ¡Se hace con ella! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Qué buen control! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Gran juego de toque! ¡El balón vuela! ¡Balón desayunada, baby! ¡Balón en largo! ¡Pase genial! ¡Quieres taparse de la defensa! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡El Jerepín trata de crear juego! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Ahí va! ¡Lo intenta! ¡Un gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De la Jax! Y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte. Ahí hemos visto una cosa. Lo que es que van a cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. El Ayac. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Se han metido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores se han entendido muy bien. Mueven bien el balón. Los pasos llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar, además. Solo un gol de diferencia. 1-0. Arranca ya el segundo tiempo. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza. Es cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Madon para arriba. Baby classic. Madon para arriba. Avanza por el centro. La cuelga, busca el remate Gol, 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 gol Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte Bueno, estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota Sí, y esta vez los jugadores han cumplido a la perfección Que lo consigue desconcertado el Heidenby Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Avanza con decisión Intentó la jugada individual Pero sin éxito Una lección de juego combinativo Aprovecha el hueco en esa banda Centro templado Intenta quitársela de encima Siendo John La juega en largo Mejor no puede ir ese pase ¡Vocación de disparo! ¡La manda arriba! ¡Vocación de disparo! A ver qué se saca de la manga ¡Mete ese centro peligroso! Consigue sacar ese balón ¡Vuelven a recuperarla! La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Un despeje providencial! Lo encara a ver ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Allá salta! ¡Cabetea! ¡Está ahí para despejar! ¡Balón para arriba! El Jerepín se va con toda falta de pocos minutos Más lo que añada el colegiado ¡Ahí va el centro! Marlon y Sayonara, baby ¡Pinville hacia la portería! Esa podría haber sido su última ocasión El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria ¡Qué buen balón adelante! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido Estamos en los últimos compases del partido, tienen que darse prisa ya La pelota salió y es saque lateral El árbitro da por finalizado el encuentro Nadie saldrá del todo contento de este partido Hay un empate en el marcador, pero los jugadores se han vaciado Coméntanos cómo has visto el partido Lo han intentado, lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad sobre todo a la hora de decidir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini por estar hoy con nosotros No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí Gracias a ti